¡Vamos! ¡Dale! ¡Ahí vamos! Gracias, Juan ¡Listo, eh! ¡Va! ¡Va! ¡Listo! ¡Ahí va, eh! ¡Va! Espera un segundo ¡Ya! ¡Ahí levanta, eh! ¡Fuego, ah! ¡Ahí va, ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Ah, perfecto eh! ¡Perfecto! ¡Listo! Se enganchó en el árbol. ¿Se mueve? Sí, sí, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale. Casi fuera. Dale, dale. Ah. Ah. Ha, 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 ha. Shit.